¿Qué es la gran inflación en alimentos y productos industriales que se está dando en el mundo? En esta ocasión hay un tema muy importante que voy a tratar. La gran inflación en alimentos y en productos industriales que se está dando en el mundo. Esto es debido a la consecuencia en alguna medida de la pandemia que tuvimos del COVID-19. Sin embargo, en las últimas seis semanas ha sido la invasión de un gran país, Rusia, sobre una nación pequeña, Ucrania. Esto ha originado que se detenga el surtir el gas a la Europa media y Europa occidental. También los precios del petróleo se han disparado. La semana pasada el barril de petróleo crudo de 40 galones estaba en 130 dólares, este barril. Ya el día de hoy amaneció a 105. Pero la realidad es que en estas dos naciones son grandes proveedoras de alimentos. México compra a Ucrania mucho maíz. El año pasado nosotros importamos 18 millones de toneladas. Y el día de hoy nos cuesta mucho más caro. Sin embargo, México se ha ido por la cuestión agropecuaria, por la cuestión de maquiladoras y la industria automotriz. Y estas otras dos naciones, Rusia y Ucrania, que están influyendo en los precios, es porque tienen mucho en alimentos. Son de las principales productoras de granos, en trigo y maíz. Y también de aluminio, estos minerales industriales, de cadmio, de titanio. Y todo esto está repercutiendo en los precios internacionales. México no está exento a ello. Van a seguir aumentando los precios mientras esta invasión no se detenga o no se controle. La realidad es que hay muchas compañías que están saliendo ya de Rusia, muchas compañías muy grandes de comunicaciones, de imagen, de alimento y financieras que bloquean toda la operación financiera de Rusia. Y esto está originando el encarecimiento de alimentos y de todo el área industrial. Si tuvimos problemas con los microcondensadores, los microchips en los meses anteriores, pues ahora va a ser peor. Porque vamos a tener problemas con muchas otras piezas y eso es, para bien o para mal, la gran globalización. México tiene su gran mercado en el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, si no damos oportunidad a que se vengan más empresas industriales y comerciales a México, para poder ser autosuficientes en todos estos sectores, México no podrá avanzar y estará atenido, estará más atenido cada día a los precios internacionales y a tener un control de su economía. Eso es algo grave, sobre todo si tocamos un punto muy sensible que está deteniendo todo el día de hoy, la reforma energética. Esta reforma energética, que también está creando inflación, esta reforma energética que va a decidir las inversiones futuras, no solo en este tema, sino en todo. Cualquier industria, cualquier comercio que quiera venir a México, no ve certeza, no ve estado de derecho en esta reforma energética, pues bueno, se va a acordar, cuando cerraron la cervecera en la frontera norte, se va a acordar de los proyectos que han estado siendo cancelados en la cuestión eléctrica. De eso se van a acordar y lo que necesitamos es inversión privada, nacional o extranjera, para poder generar empleos y bienestar social. Esa es la palabra que usan los políticos, bienestar social, pues es lo que queremos. Gracias por ver el video.